¿Qué es el gas natural vehicular? Nosotros desde el año 2002 en EPM venimos trabajando y promoviendo el gas natural vehicular como una alternativa de movilidad sostenible en todo el Valle de Aburrá. Es así como contamos con más de 44 mil vehículos de gasolina que usan este combustible. ¿Qué es el gas natural vehicular? Los beneficios ambientales son enormes, entre ellos pues nosotros somos un combustible limpio, tenemos unas ventajas con respecto al diésel que no tenemos material particulado, el monóxido de carbono se reduce en un 90% y también reduce los componentes de azufre y en general tiene un beneficio ambiental mucho más alto que la gasolina y el diésel. ¿Qué es el gas natural vehicular? Actualmente Medellín es la primera ciudad en Colombia en contar con un sistema de transporte público masivo a gas natural, que es el sistema MetroPlus. Este sistema para enero del año entrante esperamos contar con unos 300 buses dedicados a gas, lo cual nos permite chatarrizar o sacar de circulación un número similar de vehículos que utilizan un combustible contaminante, como es el diésel o el ACPM que normalmente se distribuye en la ciudad. Nosotros esperamos que para el año entrante los consumos o la sustitución que podamos hacer de diésel por diésel natural pueda ascender hasta 150 mil galones equivalentes de diésel al mes. Gracias. 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 Gracias.